¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. ¿Qué nos dice Robert Kiyosaki sobre el oro, el bitcóin y demás? Ve muy cerca el colapso de los mercados. Madre mía, hay que estar asustados. El precio del oro ha alcanzado máximos históricos desde el año 2000. Quienes han invertido en oro han obtenido muy buenos resultados. Pues aquí tenemos el precio del oro. Año 2000. Hasta ahora, pues ha multiplicado por 10. 10. Perfecto. Vale. Vale. Quienes han invertido en oro han tenido muy buenos resultados. Yo soy uno de esos inversores. Tengo oro físico, no el ETF de oro en papel. Importante. Lamentablemente, el aumento de los precios del oro suele significar que los inversores están volviendo pesimistas. Muchos inversores abandonan las acciones y comienzan a comprar activos defensivos. El aumento del precio del oro no es necesariamente una buena señal. Bueno, aquí nosotros matizamos. ¿Qué significa? Ha aumentado el oro, ha aumentado NVIDIA, ha aumentado Bitcoin, ha aumentado Google, Microsoft, Apple. A lo mejor es que hay mucho dinero y no saben dónde meterlo. El aumento de los precios no es necesariamente buena señal. Si se produce una importante caída del mercado de valores, cosa que ya estoy esperando, porque el mercado de valores ha estado en niveles altos durante demasiados años, no son buenas noticias para quien no posean oro, plata y Bitcoins. Todo el mundo habla del mercado de accionario. ¿Qué pasa? Que diga de dónde está. Nosotros le damos objetivo 6100, que todavía le quedan más o menos un 5% para llegar aproximadamente. Eso es el objetivo que le damos nosotros. ¿Cuándo llegará esa corrección? No tenemos idea. Ni idea. Este es un gráfico de 3 meses. Pero esperemos que pronto. Porque no tiene pinta, la verdad. La historia nos ha demostrado que incluso los no inversores y las personas pobres son más felices en un mercado alcista, aunque no se vuelvan ricos. Eso es cierto. Cuando los mercados de valores están altos, se desploman. Los no inversores y los pobres sufrirán, se deprimirán. Mientras los ricos son inversores inteligentes que venden cuando el mercado alcanza su máximo. Lo que están haciendo ahora. Y se sienten sobre las pilas del efectivo, listos para que ire activos a precio de ganga en el desplome. Eso es cierto. ¿Cuándo llegará ese desplome? Nosotros esperamos marzo del 25. Si yo fuera uno de los que no invirtió en uno de los mercados alcistas más grandes de la historia, aprendería de mi inacción. Cuando este mercado se desplome y usted no haga nada porque no haya hecho nada, yo haría lo que harían los inversores inteligentes, que es tomarme mi tiempo, estudiarme, unirme a un club de inversión, buscar ofertas y comenzar a comprar activos a precios bajos con cuidado. Hombre, si hay un desplome, evidentemente el desplome no va a ser de un día para otro, va a ser progresivo, va a durar meses y si no años. Las lecciones no... Los inversores inteligentes se enriquecen independientemente de si los mercados suben o bajan. Si te perdiste el último mercado alcista, no te preocupes porque otro estará en camino después de este. Incluso si la economía entra en depresión de ser paciente, unirse a un club, ser más inteligente y buscar ofertas. ¿Qué nos ha dicho este hombre? Nada de nada. Vale, a ver, el ETF de oro... Tener oro, tener pico y tener plata. Vale, el escritor intera las ideas planteadas el mes pasado cuando dio su voz a otros economistas y figuras públicas, incluidas en lo más, que piensan que la política monetaria y financiera está conduciendo al país a una recesión. Pues seguramente. Pero al final, al final, esto es septiembre, al final esto, si no cae esto, da igual lo que diga Kiyosaki, el susuncorda o todo el mundo. Que esto, lo importante es que esto está subiendo. Mientras deje, no siga subiendo, da igual lo que diga Kiyosaki o el o más. Lo importante es esto. Si esto sube, el resto da igual. Y de momento sube. Vale. Está muy cerca la recesión, el colapso de los mercados. RK ve muy cerca el colapso de los mercados. Pues nosotros, no. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Katanovis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Bueno, entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125, con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días. O sea, hasta el 31 de octubre son los 30 días. Ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Katanovis y ya los que queden dentro, pues son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre.